Hola amigas, hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a otro videoblog. Yo quería hacer un video acerca de esto y quería hacerlo con el mayor respeto, sin insultar a la persona de la que voy a hablar, simplemente ofreciendo unas cuantas verdades que yo creo que ya es hora de que se sepan. ¿No? Voy primero a mostrar las pruebas que tengo. Voy primero a hacer un resumen, de hecho, una breve sinopsis. Voy a mostrar las pruebas y luego voy a ahondar. Durante mucho tiempo, Diego, conocido en YouTube como Mexi Vergas, se ha refugiado, se ha escondido, si se quiere, tras la excusa de que lo suyo es un personaje, que es en broma, que no es en serio y mucha gente se lo ha creído. Pero, de hecho, la fachada del personaje no es otra cosa más que un cuento. Y tengo una prueba para demostrarlo, una prueba que yo dudo mucho que Diego, cuando le vayan a preguntar, cuando le vayan a consultar, niegue que existió o niegue que lo haya escrito él, porque sería una soga para su cuello y sería muy fácil probar que él sí lo escribió. Hace un par de años nosotros intercambiamos unos mensajes por Facebook y entre las cosas que me dijo está esto. Mírenlo y véanlo y analícenlo, por favor. Si uno quiere estudiar este asunto más a fondo, si uno quiere llegar más lejos dentro de la verdad de este tema, se puede encontrar rastros de Diego de Mexi Vergas de hace muchos años, de antes de que él subiera videos a YouTube, ¿no? No estoy hablando del video pornográfico que tiene él con la novia. Yo sé que muchos conocen ese material que le ha causado tanta vergüenza y tanto disgusto más a la novia, de hecho, que a él. Y es un tema muy personal que quizá onde más adelante. Pero si uno busca comentarios de Diego, de esta persona conocida como Mexi Vergas, en Internet y revisa la fecha de esos comentarios, se va a dar cuenta de la realidad que hay tras todo esto. Mexi Vergas utiliza la fachada del personaje, utiliza el cuento del personaje para ocultar una realidad que a él le da mucha vergüenza, que le causa mucho pesar. Y que personas que son allegadas a él, y tú sabes muy bien quiénes son, Diego, conocen muy bien, quienes te conocen en verdad, saben muy bien. Y es que tú caes mal. Es decir, no lo digo por insulto, simplemente estoy dando un hecho. No tienes por qué ser menos que nadie, ni tienes que ser menos hombre, ni menos persona, ni mereces menos respeto por esto. Pero tú caes mal. En la vida real, en la realidad, quizá por la educación que te dieron tus padres, quizá por problemas que tuviste de joven, quizá simplemente porque la vida se configuró así, y es aquí tú. Pero eres una persona que cae pesada. Y durante mucho tiempo te has escudado bajo la excusa de que eres un personaje para solivianar esto. Diego, deja de estar vendiendo discursitos de Peña Nieto a tu audiencia diciéndoles que son discursos de Shakespeare. Mexivergas no es un personaje. A ver, no voy a hablar por otros youtubers porque no los quiero meter en esto. Voy a hablar por mis youtubers que en verdad son artistas. Youtubers que en verdad tienen personajes. El troll, el troll de YouTube, de YouTubi, es un personaje. Dross es un personaje. Estela Concha Seca es un personaje. Fujito Kokoyama es un personaje. Es más, voy a hablar de un youtuber muy lejano, Fred. ¿Te acuerdas de Fred? El que se alteraba la voz. ¡Hello, it's Fred! Eso es un personaje. Y como prueba de ello, yo todavía no he conocido a la primera persona que sepa interpretar bien al troll. Hay gente que lo intenta, pero nunca le sale bien. Eres un idiota porque el troll de YouTube es solamente uno y no todo el mundo lo sabe interpretar. Parece fácil, pero no lo es. Yo no he conocido todavía a la primera persona que haga la voz bien. Interpretar a Dross no es fácil. He conocido una vez un chileno que lo hizo muy bien, que imitó la voz de Dross pero maravillosamente bien. Le salió perfecto. Y otros youtubers que en verdad son artistas, que en verdad entretienen a la gente, tienen personajes que no son fáciles de interpretar porque es un arte, es algo que tiene que ver con actuación, con algo que te sale de adentro. Diego, te hago una pregunta. ¿Quién no puede interpretar a tu personaje? O sea, tu personaje es la puta del pueblo, todo el mundo lo puede hacer. Y de hecho, he visto youtubers, he visto gente con no más de 10.000 suscriptores que hacen a Mexi Vergas mejor que tú. Tú comenzaste en un canal de videoblogs mexicano muy antiguo. No te iba bien, nadie te veía. Pero no fue sino hasta que empezaste a meterte con la gente que te vieron, que te veían. Y ahí, básicamente, vendiste una papa frita de McDonald's como si fuera un platillo de lujo, como si fuera un personaje real. No sé si lo dije antes, pero, o sea, el personaje de Mexi Vergas es como la puta del pueblo, todo el mundo lo puede montar, todo el mundo lo puede imitar perfectamente bien e inclusive algunos lo pueden interpretar mucho mejor que tú. No es un personaje. Ni siquiera tiene rasgos de personaje. Ni siquiera tiene un traje, ni siquiera tiene algo que lo caracterice. Y lo que es peor, se ha fundido enormemente entre lo que supuestamente eres tú y nunca sabes definir quién es el personaje y quién eres tú. Y eso no tiene nada que ver con tu maestría para interpretarlo, eso tiene que ver con que el personaje es una farsa, no es el personaje, eres tú, Diego. Eres tú. Y siempre fuiste así. Y el que te conoce en la vida real sabe que siempre fuiste así. Que Mexi Vergas no existe realmente, que solamente es Diego. Y que Diego es una persona que lamentablemente por X o por Y cae mal. nunca has tenido grandes dotes artísticos. Varias veces ya te has tratado de retirar de YouTube para perseguir tu sueño de dirigir películas y nunca se te dio. De hecho, ya tienes una en el IMBD que la puntuaron tan mal que da pena. O sea, creo que está entre las 100 peores puntuadas del Internet Movie Database y tú sabes bien de qué te estoy hablando y siempre te ha obligado, te has visto obligado a volver a YouTube para subsistir. Es curioso. Si lo que yo estoy diciendo es falso, si lo que yo estoy diciendo es verdad, tengo un desafío para ti, Diego. ¿Por qué no tratas de ser otro personaje? ¿Por qué? ¿Por qué no tratas de inventar a otro personaje? Yo tengo como cuatro o cinco. Otros YouTubers tienen varios personajes. ¿Por qué no tratas tú de hacer otro? Para la... Corte, para la audiencia, spoiler, no va a poder. No va a poder en lo absoluto. No eres una persona difícil de entender. Muchos te han criticado que en la vida real eres pusilánime. Es decir, eres callado, eres tímido, te da pena, te da incluso un poco de miedo. Eres el típico ejemplo de la persona que... como un ventrílocuo. Es decir, cuando tienes a la marioneta, cuando interpretas al pseudo personaje, te sueltas frente a la cámara, pero cuando estás en persona te da miedo hacer lo mismo. Es decir, va, yo puedo ir a una juntada y representar a Dross. Yo puedo ir ante la audiencia y representar a Dross y gritar ante un micrófono y hacer los chistes de Dross. Lo mismo con el troll, lo mismo con los otros personajes que he interpretado, pero tú no puedes hacer lo mismo con Mexi Vergas. Por supuesto, te podrías escudar bajo el... bajo que te da pánico escénico hacerlo, ¿no? Pero yo sigo diciendo que no, que es una farsa, que en realidad Mexi Vergas eres tú. Y creo que es una verdad que hacía falta decirla, porque yo no voy a decir nombres, pero muchos youtubers, muchas personas que en verdad estamos en el negocio de entretener, yo estaba en eso, es decir, ahorita yo entretengo, pero con otro tipo de videos, pero los amigos que hacen videos como los que yo hacía antes y yo también hacía videos como los que ellos hacían de aquella época, ¿no? Donde yo interpretaba Dross, quedaron y seguimos hablando y muchos de ellos y varias de ellas se sienten ofendidos en la vena artística de que tú te pongas en la misma estatura que ellos, que nosotros. Lo consideramos es una ofensa porque nosotros sabemos muy bien el cuentito de tu personaje. Para muestro un botón, vuelvo a enseñar en pantalla cuando confesaste que muchas de las cosas que tú dices si las piensas así, que no es un personaje, lo que te convierte en un oportunista, es decir, te quieres escudar bajo una fachada cada vez que se muere alguien para hacer un video de ello, pero no, realmente no es así. quieres dártelas de sincero diciendo que tú lo haces por el dinero, pero no eres lo suficientemente sincero para admitir ante el público y decirles miren señores, yo los entretengo a ustedes, yo sé que los puedo entretener, pero yo no soy un personaje, yo simplemente soy un tipo que cae mal, yo no soy un artista, yo soy más una lauraboso, yo soy más un lauraboso, es decir, mi arte, mi manera de entretener, mi show, es ser como lauraboso, yo no soy un showman, tú no eres un showman, y nuevamente insisto, las personas que te conocen, valga la redundancia, en lo personal, saben muy bien de lo que estoy hablando, saben que eres un sujeto que con todo el respeto que te mereces, pero no hay otra manera de decirlo, como se puede plantear, contacto, no caes bien, realmente de eso se habla mucho y es ocoso, es muy ocoso, no eres un tipo que cae bien, las personas que te conocen te tienen en muy baja estima por una guarrada que tú le hiciste a tu novia, una chica tiene unas cosas terribles que decir de ti, que a la vez revelan que eres un tipo que cae mal, que puede ser un pelmazo, y está bien, pero por favor, no sigas engañando tanto a la gente, porque hay muchas personas que creen que te defienden, que te justifican diciendo, pero es un personaje, no, no es un personaje, un personaje, va, es como lo que estaba diciendo antes, es decir, no nos vendas un discurso de Peña Nieto diciendo que es una exposición artística de Spielberg, hermano, a ti no te da el cuero, no te da el cuerpo, no te da la cabeza, no te da el talento para ser un personaje, y si me estoy equivocando, por favor, demuéstralo, haz a otro personaje, trata de interpretar a otro personaje, pero digo, spoilers, no vas a poder, y bueno, es algo que yo quería compartir, por favor, las personas que dicen que Mexiberga es un personaje, no lo sigan diciendo, no es un personaje en lo más mínimo, no le calza el talento para tener un personaje, no, no lo atosiguen, no lo atosiguen desafiándolo a que haga otro personaje, porque no va a poder y va a sacar un video refugiándose tras cualquier caterva de excusas para no hacerlo, X, fingiendo, indulgiéndose a sí mismo dentro de el pseudo personaje, bueno, quería, quería hacer esto porque ya con 15 o 16 videos este canal va a ser más grande que el tuyo, Diego, y no quería tampoco, quería ver si tú podías hablar un poco de mí y pasarme unos cuantos suscriptores tuyos, digo, espero que no te moleste, todo está bien, no hay nada mal, pero es algo que quería decir y es algo que quería poner sobre la mesa y conversar de ello, espero que les haya agradado el video, reciban un afectuoso saludo de este servidor y nos vemos luego, conmigo,